...que parece un acto académico, ¿verdad? De alguna manera, hoy es un día de alegría en celebración, es un día que marca una etapa, que para nosotros puede marcar una etapa bastante importante también. Y bueno, creo que es un orgullo formar parte de ese día para todos ustedes y también para el Cansa. Hemos sido la única escuela de la literaria de Canarias seleccionada para participar en este proyecto y creo que eso dice mucho, puede decir que lo de Cansa, pero dice mucho de ustedes también. Bueno, ese sentimiento, creo, de orgullo y de pertenencia es algo que nosotros recordamos, que ustedes se llevan. Y bueno, hasta aquí han llegado 19 alumnos, de los 138 alumnos que cursaron ahora mismo estudios de gastronomía y restauración en nuestra casa. todos perecidísimos, lo cual no significa que los que no han llegado hasta este punto, pues no merecieran estar aquí o no hayan disfrutado de la misma formación que el resto de los estudios de la literaria, lo cual es un... creo que es algo que también habla muy bien en nombre de todos ustedes y creo que lo van a poder vivir también en manos y en el boca de sus compañeros. Ha llegado 19 alumnos hoy aquí, sin embargo, por eso van a entregar aquí tres becas, becas de prácticas laborales, durante la serie de Can Roca, que, como saben ustedes, o sea, en la misma final son probablemente una de las... de algunas de las becas con mayor proyección de Europa en uno de los mejores programas del mundo y creo que van a marcar un hito, van a marcar un antes y un después en la vida profesional de las personas que al final se han beneficiado de... bueno, creo que han pasado unos días intensos, especialmente el día de ayer, que veo mi cara así asintiendo como... creo que han sido momentos también especiales. Le diría una cosa, también les iba a decir, tenía en mis cabezas decirles, bueno, cuando hagan estas prácticas en... en el ensayo de Can Roca, seguramente van a trabajar muy duro, van a sufrir mucho, van a aprender mucho, pero después de haber visto lo que pasó ayer aquí, donde se dio una cena espectacular para un gran número de personas, sinceramente yo que los estuve mirando con los pasmados durante dos horas, ustedes me pudieron ver, parecía una sinfonía y me parecía un... estamos diciendo una cita clásica, y me parecía un restaurante loco en el que se va a sufrir, sino al revés, en el que se va a aprender con toda la tranquilidad, el tesón, la calma y la profesionalidad que los caracteriza, porque para llegar a ese punto sé que hay un recorrido detrás, hay una planificación muy potente detrás y hay un trabajo para hacer que un momento crítico como el de anoche no sea una crisis, sino sea un momento para disfrutar todo, y yo creo que eso es el futuro de los mayores principales también que van a poder disfrutar. Como les decía, y un poco para yo ser breve, que fue una apertura nada más, esto no es un acto académico al uso y todavía nos queda una hora por delante. La suerte está echada, pero queda una hora por delante que va a merecer mucho la pena, en la que Francisco Aérez, el director territorial de Estudios Burales, va a hacer un desarrollo de su programa de apuesta por el rendimiento, y los hermanos Roca también van a dar unas ponencias magistrales sobre el rendimiento y la importancia de la formación en la educación en el gastronomía. En cualquier caso, suerte a los que finalmente son seleccionados y a los que finalmente son seleccionados y ya dejó ya como con Francisco Jerez. ...y hacerlo entre los tres. No es fácil, es verdad que nos juntamos los tres, precisamente cuando damos estas charlas en escuelas que tienen que ver con esa colaboración que nos ha llevado a muchos países y ahora estamos haciendo en toda España y la verdad es que es bonito compartir ponencias, pero no es fácil, porque todos tenemos que hablar todas. Nos vamos a repartir un poco el temario. Voy a empezar yo contándoos un poco la historia, el restaurante, muchas cosas pasadas, es que no conviene, conviene, conviene recordar, que todo esto empezó hace muchos años. De hecho, nosotros somos la tercera generación de una familia que se dedica a la hostelería. Nuestros abuelos tenían un restaurante, nuestros padres tienen todavía un restaurante y nosotros sabemos el nuestro, muy jóvenes, con mucho atrevimiento, mucha inocencia, ganas de trabajar, ganas de divertir, este es nuestro barrio, este es Jordi, en la cola de timbeta, cuando Jesús y yo abrimos el sello de Can Roca en el año 86, en una casita pegada al restaurante de nuestros padres, que esto es Can Roca. Abrimos ahí hace, pues, hace 15 años. Lo hicimos con ganas de hacer lo que nos gustaba, lo que habíamos aprendido, en la escuela de hostelería, en la escuela de hostelería, tuvimos la suerte nosotros, en la que época no era tan evidente, no era tan fácil tener escuelas de cocina. En la hostelería, en las ciudades de España, había apenas dos, y poco después la de Granada, tres escuelas en los años 70, 80 y, por lo tanto, ahora nosotros fue un grupo, poder estar en la escuela, aprender, aprender la parte académica de este oficio, juntamos este conocimiento con el que habíamos recibido de nuestros padres en el restaurante familiar, ¿no?, que era la cocina pericia catalana, y con eso, con eso, solo con eso, nos vimos no dientes para ir al restaurante, que es una teminidad absoluta. Recomiendo que no lo hagáis con 20 o 22 años y esperéis más tiempo si queréis salir algo, porque conviene, conviene, en fin, tener sobre todo, sobre todo nosotros, evidentemente, porque teníamos el respaldo, el restaurante de nuestros padres, que es un restaurante humilde, sigue siendo eso, un restaurante que hoy da en un son 11 euros, nuestra madre sigue cocinando, nuestra madre también está en el bar, con lo cual, eso sigue siendo lo que era, nos hemos transformado, nuestros padres han seguido su camino a nosotros, pues eso, abrimos al lado, en un local que habían comprado, para ampliar el suyo, les pedimos que nos lo prestaran, y abrimos ahí el seleccionario. Yo decía, no, pero si queréis, adelante, es una historia, y es un, en fin, es un proyecto muy bonito, pero evidentemente, no es nada fácil, también es verdad que, todo ha cambiado mucho, y ahora hay que medir muy bien los pasos, ¿no? Y, 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 evidentemente, si tenéis ganas de aprender, pues, hay que hacer, pero antes hay que formarse, primero en la escuela, después trabajar en lugares que no, que os aporten cosas, es importante, ese, ese aprendizaje en empresa, lo sabéis, le encargo en todas las escuelas, creo que ahora, hay programas formativos, programas duales, que permiten que esto sea práctico, que se pueda hacer bien, y creo que es algo imprescindible, y no es tampoco imprescindible, que el restaurante de las prácticas sea el restaurante de las escuelas, pueden ser muchos lugares en los que se puede aprender, se puede aprender muy bien, la base, y poco a poco, vienen causando cada uno, el tipo de oficio, de idea de aprender, y cómo lo quiere aprender, porque hay muchas maneras, de ser feliz en esto, no necesariamente, está vinculado a, los grandes restaurantes, y a los grandes reconocimientos, por ser feliz, la madre de toda la vida ha cocinado, es muy sencillo, cada día, cada día de la semana, de la semana, de la semana, lo que toca, y lleva muchísimos años, en el sentido de lo que está encantada, de la vida, y piensa que nosotros, nos hemos vuelto, lo que hemos hecho, con lo cual, todo, todo tiene su lectura, en ese sentido, y todos los caminos, son nuevos, como si tú no estás bien, lo más importante en esto, es ser feliz, haciendo lo que, lo que te gusta, y, y ya, ese es el éxito. Bien, volvemos, ahora lo muestro, esto fue una historia, que tenemos, Josep y yo, por 20, 22 años, y, y que, nos ha llevado, hasta un punto, en el que nunca hubiéramos imaginado, francamente, nosotros solamente, queríamos, divertirnos, haciendo lo que más nos gustó, al final, servir, atender a la gente, la temeridad, fue abrir esto, en un barrio obrero, que es donde está el restaurante de nuestros padres, y que es un lugar, lógico, donde puede haber un restaurante de menús, con la gente obrera y trabajadora, pero no un restaurante de gastronómico, pero bueno, fuimos valientes, y lo hicimos, esto hace ya muchos años, en el primer local, que nos prestaron nuestros padres, hicimos dos reformas, ahí conseguimos, hasta dos estrellas de chelita, un crítico gastronómico, importante en España, decía que era el restaurante, la alta cocina española, más cutre, ¿no? ¿Cutre? Sí, sí, el restaurante más cutre de España, ubicado en un suburbio de la ciudad, con cano de la zona turística, grabado todo, pero lo bonito fue que la asociación de vecinos, se quejó a esa guía, diciendo que os habéis querido, que nuestro barrio es bonito, hubo una necesidad, de revolución popular, no le indica esto, el barrio es un barrio de pobre, de las afueras de Ciudad, que en esa época en que vivimos nosotros, estaba un poco despegado de la ciudad, con muchos barrios que se formaron, con la población que venía del sur de España, en las ciudades del barrio. Entonces, bueno, ciertamente eso quedaba ahí despegado, ahora seguramente es un ejemplo de integración, es un barrio prácticamente conectado a la ciudad, y nosotros no hemos querido movernos de ese barrio, seguimos con las raíces, muy puesta en la riqueza, donde nacimos, en ese barrio nacimos, y en ese barrio crecimos, y allí sigue Catroca, a 100 metros del sello, y allí se arrolló la última etapa del sello de Catroca, en esta casa que ahora os enseño, que es el lugar en el que estamos, hace ya 11 años que estábamos aquí, y nos movemos en el 2007, con la idea de tener un espacio más cómodo, más confortable, donde poder trabajar a un máximo nivel, donde no renunciar a nada, que se nos ocurriera a nivel de cocina, y a nivel de poder atender lo mejor posible a nuestros clientes, así que esa casa que conseguimos comprarla en el 93, y que no la tuvimos arreglada como restaurante, porque en ese periodo dimos bodas, banquetes para poder pagarla, y hasta el 2007 lo pudimos desplazar aquí, el restaurante. Un restaurante con una cocina de más de 200 metros cuadrados, los mismos metros de sala, los mismos metros de bodega, un restaurante ideal, no para poder seguir haciendo lo que hacíamos antes, pero con mejores condiciones, y que nos ha permitido vivir estos últimos 10 años, que ciertamente supuso un punto de inversión, porque empezaron a llegar los grandes reconocimientos. Esta casa sigue estando, como decía, apenas a 100 metros de los restaurantes, de sus padres, de Can Roca, y cada día todo el equipo vamos a comer aquí, cada día, a las 12 de mediodía, antes de que venga los clientes de nuestros padres, pues vamos nosotros, y nos comimos la mitad de la mano, y luego volvemos al restaurante, y empieza la sección, y como os decía, esta casa nos ha permitido atender a los clientes en este corredor, que es una especie de claustro triangular, que en el centro hay unos árboles, las mesas están alrededor de ese espacio que acaba siendo confortable, y tenemos una experiencia de este único que se puede llegar a sublimar. Ahora tiene 11 años y es perfectamente vigente, es un espacio que sigue funcionando muy bien, como un comedor. La cocina es amplia, nos permite combinar todas las técnicas que os podáis imaginar, que pueda haber en una cocina profesional, desde lo más tradicional, a lo más moderno, porque no hemos querido renunciar a nada, y por lo tanto, veremos desde las brasas de leña de encina a herramientas mucho más complejas, más sofisticadas, que lo que nos permiten es transformar el producto de una forma que consigamos concentrar y potenciar los sabores al máximo, sublimar las texturas y las cocciones, e incluso nos hemos permitido recientemente construir un horno de leña antiguo, un horno de barra, en el que estamos cocinando, como no se hacía antiguamente, o un horno de vapor con presión, que lo acabamos de incorporar hace muy poco, que nos permite cocinar piezas enteras de pescados en tiempos cortos y en temperatura baja igualmente. Se dice que en este campo no hemos parado nada, todo lo que nos seguimos evolucionando y a veces mirando hacia adelante con la tecnología moderna y a veces mirando hacia atrás incorporando cosas que son muy válidas para poder tener ese registro de técnicas lo más amplio posible para alucinar como queramos. Esa libertad que nos da poder hacer lo que creamos que es lo mejor, la seguimos ejerciendo y lo hacemos ampliando en el máximo el espectro de técnicas. Bueno, este es nuestro pequeño mundo, esto es Girona, la Masías es el espacio que está justo delante del taller, es un espacio de creatividad, un lugar donde hacemos clases a los chicos que están con nosotros haciendo prácticas, un huerto experimental alrededor, está cruzando la calle, está justo delante del restaurante. La Masías es un espacio de eventos que está también en Girona, en el Carbolesco, es un proyecto que luego os va a dar a Jordi y que es una idea de llevar los postres que hacemos en ese área que de calle y que es necesaria también tener una cierta expansión como negocio también necesaria desde el punto de vista empresarial para poder seguir creciendo. Estas serían las claves de nuestra manera de funcionar, de pensar, la curiosidad clave para que podamos seguir incorporando nuevos conocimientos, el atrevimiento también necesario para dar pasos, para formar inscripciones, para hacer cosas y el conocimiento que es absolutamente necesario sobre todo para la creatividad, para hacer cosas nuevas es necesario acumular cuanto más conocimiento mejor en este caso de nuestro oficio. El equipo es clave, luego os hemos hablado de la importancia del equipo, para nosotros lo es todo, es el que nos ha permitido conseguir ese éxito que hemos vivido en estos últimos años y que gracias a un equipo absolutamente comprometido hemos llegado a este punto en el que estamos hoy. Esto es nuestro proceso creativo, aquí podríamos dedicar horas y horas y horas a hablar de cada uno de estos conceptos que para nosotros son importantes, cada uno de ellos tiene una explicación y cada uno de ellos tiene un punto de partida con los que construimos nuestros platos. Los platos del Cerecarroga tienen que ver con tradición, con memoria, con el Cerecismo, pero algunos de ellos son muy evidentemente que parten de uno, pero cada vez más esos conceptos se entrelazan y funcionan juntos muchas veces en algunos platos. vamos a ver algunos que son importantes para nosotros. Ayer en la cena servíamos servíamos pero si voy a poner esta imagen memoria de la cena hay unos que estabais con nosotros la cena el menú era el menú era canario era un menú con mucho atrevimiento en venir aquí y cocinar cocina canaria y con productos nuevos para nosotros pero ese es nuestro que tiene un homenaje a la cocina y a los productos de esta tierra pero antes siempre nos gusta servir un aperitivo que es nuestra memoria nuestro ojo esto somos un supuesto que tenemos en el bar de nuestros padres y eso son tapas que tienen que ver con esa idea de memoria desde unos riñones al jerez eso tenéis a la derecha de la imagen es una barrita de pan parece una barrita de pan pero en realidad es un jugo de riñones al jerez riofilizado para que al comer no recuerde un bocate de riñones al jerez que nos tomamos pequeños eran unas tapas que más nos gustaban así que esto lo queremos compartir esto lo servimos ayer noche esto lo servimos en nuestro restaurante a los clientes que llegan esto lo vamos cambiando estas tapas se producican ayer seguimos una especie de bocata de calabar es la tomana una andada de la calabar con espinacas pasas y piñones aquí hay un mejillón en escaleche pero ahí era un rio salopor esto era un corte de campar y comelo bueno de alguna manera esto también es una forma de explicar memoria desde el punto de vista gastronómico contar tus vivencias lo que tú tienes ahí en el archivo de la memoria forma de gustos y reproduciendo los platos algo muy importante para nosotros y lo es porque debe ser para todos los cocineros que tienen la suerte estar en un territorio donde hay tradición gastronómica es inspirarse en ella para ponerla en valor lo importante de las cocinas del mundo es que sean distintas y que cada una responda a sus raíces a su cultura aunque hay allí para explicarlo al mundo la gente viaja y cada vez quiere conocer mejor las culturas en las que está a las que se acerca con curiosidad y es por eso que nosotros también nos gusta poner valores que es extrapolable a vuestra cultura esto sería una serie de platos que tienen que ver con tradiciones gastronómicas de nuestra tierra de Cataluña esto es la vendimia es un helado de pan con aceite de oliva con trigo un cubo de trigo verde de uvas y arenque es una variante de arenque en este caso es con sardina con una samazón muy corta pero ahora representa el desayuno que se tomaba en las vendimias en los cubos de la Puebla los meses de invierno en la zona de la Puebla en la costa se toman los erizos con con mutifara negra con un tiro que se hacía los meses de invierno también y por lo tanto nosotros observando esta tradición hicimos un arroz de mutifara negra cuando se hizo colocados crues en el final cuando la pesta este tipo de platos surgen de observar la tradición la matanza de cerdo es una tradición también muy popular en Cataluña cada vez más difícil de ver por las restricciones tan sanitarias las que se están perdiendo en la cultura pero que sí ha quedado ahí muchos platos como este carcacho de manitas que nosotros hacíamos hace años y que se ha convertido ya en un plato popular en muchos restaurantes incluso se venden las charcuterías para importar lo finito como lo hacíamos nosotros en ese año hace años bueno es una forma de daros a entender que las tradiciones que tenemos son un valor muy importante y que conviene trasladarlas a nuestras cocinas a nuestra cocina para poderla contar mejor a la gente de nuestra tierra tomar orgullo y conciencia de nuestra actitud y también para los que nos visitan y también es una forma de llegar al corazón de la gente que conoce esas tradiciones y que las prueban y así puedes también llegar a emocionarlos de otra forma dándoles aquello que han comido que conocen de otra forma pero conservando y potenciando los sabores originales esto es un ejemplo un plato de caballa que hacíamos hace un poco es un curado ligero en este caso es un curado de la misma cantidad de sal y de azúcar nos permite con 45 minutos provocar una curación ligera pero eficaz sobre la carne de la caballa y así poderla ya servir tal cual simplemente con las espinas con la cabeza lo que si hacemos es un caldo un caldo salveando esto con aceite de oliva un poquito de ajo y un poquito de vino blanco es una salsa así que vino blanco que la colamos la reservamos y con esa salsa vamos a hacer dos elaboraciones una le vamos a dar textura con agrada le vamos a dar más densidad y a la otra le vamos a añadir esta parte nacarada de la ventresca para tener así dos salsas una la vamos a colocar en el plato en forma de reproduciendo las manchas que tiene la piel de la caballa vamos a jugar en este caso con una plantilla que pedimos a nuestro diseñador gráfico una vez que pedimos este tipo de cosas y nos permite poder presentar este plato de una forma distinta en este caso usando ese juego de dibujos de la piel y ahí está la salsa de vino blanco colocada de esta forma luego el resto del plato es un homenaje a las salazones veriterráneas muy tradicionales en nuestra tierra lo hemos hecho a partir de la caballa con esa forza hemos colocado debajo una salsa de aceitura negra y encima vamos colocando un concentrado de tomate un sofrito de tomate poco picante con aceite de higilla un jugo de perejil hemos colocado láminas de botarga en las huevas de muco entre las láminas de la caballa una piparra unas alcaparras fritas es decir es un una salazón una salazón ligera que evoca tradición y evoca mediterráneo están las dos salsas la más líquida con la parte de la dentresca y la sólida con hemos hecho sí que me dice que va añadiendo parte de la densidad y la posibilidad de usar esa plantilla para presentar el plato de forma distinta ya para no agarrar más en esta parte innovación esto es un poco lo que os contaba antes el hecho de que el sirena siempre hemos buscado la forma de resolver cuestiones que se nos producía cuando queríamos cocinar algo de una forma determinada al principio era muy importante cocinar con precisión a baja temperatura eso hace 20 años eso ahora ha cambiado hay muchísimas cocinas que están usando esta técnica y en 97 pusimos en órbita el ronet este termostato de los intermedios y el día es cocinar con precisión respetando mucho la transformación del grupo a cocinar de un producto luego desarrollamos nosotros con mucha precisión para poder hacer este mismo tipo de cocción pero con vapor armarios sin humedad para mantener las piezas dedicadas sobre todo el caramelo que es sobre para tener camisetas previa y que no se humedezcan empezamos a desarrollar estos armarios sin verdad los destiladores a baja temperatura estaban en los aguatorios ya existían entonces teníamos que traerlos a la cocina y usarlos y eso nos permitía captar volátiles y hacer destilados no alcohólicos ahora estamos haciendo ya destilados alcohólico hemos evolucionado este paso esta técnica luego por observación y buscábamos maneras de encajar piezas y de esta manera podríamos concierge las calientes generar vapor con vino y cocinar un angostino por ejemplo con un vino de Jerez en un tapado en ese cazo biofilizadoras que nos permiten extraer toda el agua sin temperatura y por lo tanto sin modificar el sabor de un producto es distinto a la desinternación estas manchas este artilugio que yo me sentí para incorporar humo ayer hicimos un puro helado de un cigarros canario y hicimos con ese humo y aromatizamos un helado lo convertimos en un burrito como el bueno pues lo hicimos con esta especie de mancha estos son congeladores a menos 5 grados mantienen una agua destilada a una temperatura de menos 5 grados es una temperatura crítica que hace que cuando ese líquido con que algo más frío se concluye y se produzca una especie de salacita o las pipas de humo que están bien en todas las cocinas y que pues yo creo que las empezó a usar colocando en la pipa diferentes tipos de madera que es el rin para tener así humo de diferentes aromas pintuando con el sabor y usándolo como un sistema también para arrumar para colocar en un querido de bolas de caramelo o de campanas y luego hay un trabajo con diseñadores industriales para examinar diferentes materiales para poder tener platos que nos permitan o que nos ayuden a contar mejor lo que queremos contar con el plato platos que forman parte de la idea de lo que está en su interior a veces van asociados el plato con la vajilla y a veces la vajilla se desarrolla a partir de la idea del plato es un pequeño ejemplo de este de este trabajo multidisciplinar transversal que también se produce en el restaurante y que nos permite hacer cosas como esta que todavía no sabemos para qué la vamos a usar son nuestras caras según el nivel llenado de un vaso esculpido en tres dimensiones para hasta aquí seguís podríamos seguir pero yo creo que es muy importante también que que os hable de que va a ser bien encantados hablaban de de valores de actitud de pasión señor Jerez Joan hablaba de rendimiento de publicidad de conocimiento una de las claves de este mundo de serie de valores que hemos hecho nuestra pasión nuestra reflexión nos gusta lo que hacemos tampoco sabemos la cierta cosa pequeños empezábamos a trabajar y a convivir en un restaurante que nosotros nunca los doce primeros años de nuestra infancia y esto probablemente también condiciona de alguna manera como crece es donde somos aquello que hemos aprendido pero también aquello que hemos vivido en casa y esa parte también en nuestro caso es verdad que está vinculada a elementos que son probablemente un efecto vinculado a los que debería quizás no tenía que serlo tanto sacrificio esfuerzo y sobreesfuerzo y exigencia pero probablemente cualquier otro oficio también tiene que haber esa parte de perseverancia de exigencia de autoexigencia y probablemente la plenitud el reconocimiento el éxito no viene tanto de lo que te digan que tú eres sino como lo vives tú en tu día a día y nosotros tenemos esta sensación de que más de lo que nos digan que somos tenemos una sensación de plenitud a la hora de que estamos bien dedicándonos a este oficio y en este acaso yo me siento muy realizado ser camanero camanero es una afición y es un oficio es una pasión el poder estar con la gente el poder dar dicen que es mejor dar que recibir dicen que cocinar es es amar pero servir es cuidar y probablemente la sensación de gratitud que podamos recibir desde una sala es algo realmente fascinante es una posibilidad cada mesa puede ser un reto cada cliente que entra por una puerta sabemos que es un partido que hay que ganar a veces nosotros los primeros años teníamos siempre la sensación que teníamos que remontar 01, 02, 04 la gente nos venía asustada al restaurante os podéis imaginar esa guía que decía restaurante cutre barrio suburbial la gente venía un poco asustada pero cuando venían por la puerta ya sabíamos que perdíamos 01 y había que remontar probablemente también nos ha servido esta sensación de que tenías que tener una actitud en el restaurante en casa con el equipo premiamos más la actitud que la actitud aprender podemos aprender pero es que están motivados y convencidos de que queremos aprender hay peor enemigo que un animal con hambre los clientes cuando llegan a casa son personas con hambre hay el instinto hay que saciar el apetito hay que temblar hay que acomodar hay que seducir y hay que conducir de una manera empática con microgestos con microgestos con gestualidad luego lo veremos tenemos la oportunidad dicen que cuando un cliente entra en un bar en ese minuto en el que se toma un café y se va puede llegar y tener la sensación de que de que pide café y se va indiferente puede tomar y pedir un café y irse peor que como ha entrado y puede entrar y con 40 segundos es muchísimo mejor de como ha y eso corresponde solamente a una base de conocimiento de actitud de empatía y de saber que el contacto de una persona es la oportunidad para mejorar la vida cada día cada minuto desde el saldo de un restaurante podemos tener esos retos superados empezábamos 0-1 0-2 en el restaurante y es verdad que esto hacía activar muchísimo más la energía positiva es decir que no pasa nada estoy en casa te recibo te cuido te vamos a querer te vamos a cuidar te vamos a mi madre te vamos a dar cosas interesantes pero vas a notar sobre todo una energía positiva imprescindible hoy la gente en un restaurante ya no va a comer incluso tenemos clientes que viajan por todo el mundo y dicen no es que a mi la comida me importa pero es un 30% decía un cliente muy importante que viaja mucho por el mundo y que tiene una empresa con muchos miles de trabajadores el otro 30% es con quien más la compañía y el otro 30% es como que hacen se lo tir la sala yo no sé si es un 30% la importancia de la sala yo no sé si es un 10% un 40% no sé pero estoy convencido que la gente quiere ser más que bien dada de comer bien tratada todos queremos que nos escuchen también el trabajo todos queremos que nos quieran también que no se reconozca dicen que no hay peor jefe que a un jefe que le han tratado mal también entre rayos también entre el servicio el día a día también entre metros directores jefes de departamento relaciones departamentales interdepartamentales también en el día a día quizás también si alguien te trata mal echa pobre en lugar de cabrearte alguien le ha tratado todos queremos que nos reconozcan todos queremos que nos quieran todos queremos que nos escuchen y la sala también quiere ser escuchada el ego de la cocina hoy está arriba y los camareros tenemos que aprovechar esa oportunidad seducir al cliente para que se busca la cocina sabemos que somos transmisores vendedores de felicidad sabemos que tenemos esa oportunidad magnífica de poder ser igual o mejor que los cocineros porque ser camarero es ser un cocinero todavía quizás no directamente la práctica pero nuestro oficio tiene que ver también saber todo lo que pasa en la cocina comprenderlo adquirirlo asumirlo comunicarlo ser camarero no es llevar unos platos a la mesa somos más que transportistas somos transmisores somos embajadores y no sólo de la cocina de mucho más de los vinos de los panes los aceites y aquí de los rones de las mieles maravillosas que tenéis aquí de Palma embajadores de las frutas embajadores de los zumos de frutas embajadores del mundo de la mitzología esa cocina líquida de la que vosotros podéis ser representantes únicos porque tenéis una materia prima extraordinaria ser camarero es tener la oportunidad de estar cercanos a la cocina pero poder llegar a amplificar vuestra vocación con la actitud la curiosidad el atrevimiento para poder innovar hoy la revolución ya no está en la cocina ellos en los años 90 95 2000 2010 hicieron la revolución tecnológica yo creo que hoy la revolución está en la sala la revolución líquida se ha presentado hace unas semanas un documental sobre la revolución líquida hablando de la nueva realidad de los obreros en los restaurantes pero también de los camareros en los restaurantes también del mundo de la barba fijaros 10 años hoy tenemos esa oportunidad ellos transgredieron en los años 2000 en los años 94 fue el primer año probablemente de un cambio importante con la ministra de texturas de Cernaldía y luego a partir de ahí los trabajos de baja temperatura con termostatos de inversión térmica de Joan la mejor cocción de Jordi y los azúcar soplados con esto que habéis visto en la innovación que algún ha salido de casa pero hoy hay también una oportunidad para la sala el ego de la cocina está subido pero creo que también está maduro lo importante es la gestión del ego en la sala y en la cocina comprender también un restaurante y una escuela y los reconocimientos que os den cada día cuando os servís y cuando cocináis en comprender el porcentaje del éxito de cada una de las personas que intervienen en el oficio en el restaurante en el día a día desde que está en picas al que cobra desde que le cocina al que atiende y probablemente hoy en este mundo en el que el restaurante es un baile de emociones quizás sea más difícil estar en el comer que en la cocina la cocina permite la metódica permite solo una relación departamental interdepartamental con el servicio de sala probablemente de comunicación con dirección pero los camareros y camareras tenemos a los clientes en fendas y ese es el gran reto hoy ya sabemos y podemos decir que que las empresas han situado a las personas en el centro no solo al cliente a las personas palabras importantes es una convivencia en este caso de tres mundos que se unen uno fraternal transversal de mundo dulce salado de mundo líquido pero probablemente la palabra más importante en la hostelería hoy como probablemente en el mundo de la empresa la palabra más importante es generosidad generosidad en atender en comprender en relativizar en eminorar todo aquello que puede ser desfacción que puede ser conflicto puede ser dificultad que puede sabéis en cada en cada restaurante es fácil que hay conflictos pueden haber miles de conflictos entre hermanos entre familia entre pareja entre enamorados entre carreras de profesión entre amigos gestionar los conflictos comprender que un conflicto se aprovecha todo como el celo saber que tenemos que jugar y comprender esa relación humana de condición que está con nosotros sobre el celo y la envidia trabajarla comprenderla y detrás de parámetros tan genios ahí hay mil seiscientos platos mil seiscientos cubiertos mil platos ochenta botellas por servicio setecientos cincuenta copas de vino ayer tuvisteis un ejemplo de lo que hacemos en el sede de Can Roca con tanto vino estamos un poco locos queremos llegar a hacer una cierta idea de sofisticación sobre el porqué y el qué sobre la hora de combinar comida y vino sobre los líquidos tenemos veinticinco copas distintas en el restaurante para distintos tipos de vino porque si depende de cómo sea la copa el vino cae en el paladar de una manera distinta esto lo vamos reflexionando lo vamos estudiando lo vamos comprendiendo la evolución yo os decía también está en la sala porque hoy también podemos hablar no solo el diálogo que hicieron los científicos la cocina con la ciencia a nivel de texturas de la física hoy también en la sala tenemos una posibilidad de revolución con los diálogos con la neurociencia la neurociencia la ciencia sensorial que nos permite conocer mejor algunos aspectos que hasta ahora no sabíamos como que el gusto salado está conectado con el oído por ejemplo hemos hecho trabajos con digestólogos del bailebrón que nos han confirmado con trabajos hechos conjuntamente el señor Carroca vellabrón en el que se ha confirmado que fisiológicamente sienta mejor un plato si te lo han contado imaginaos lo importante que es el gesto de explicar los platos cuando nos contamos fisiológicamente no emocionalmente fisiológicamente sienta mejor decir no estas tres personas son las que en el restaurante dicen no cada día tenemos lleno a once meses vista el restaurante cada día está lleno el uno de diciembre abriremos reservas para el noviembre de 2019 y esto supone que de ahora la gente que quiera venir en este tiempo llamará y diremos no no es fácil decir no gestionar el no en este caso Olaz Carla y Manuel son una gente que está en recepción y que tienen esa difícil tarea de poner empatía y un tono adecuado a esa frustración que puede ser para alguien que le digan no porque nosotros todos camareros cocineros personas clientes externos no nos han educado para el no no nos han educado para el no este es mi equipo es mi sala maravillosa en este caso con un equipo en el que somos seis o mediares somos 25 personas en total en sala con distintas inteligencias con distinto elemento de visualizar la sala en este caso una sala maravillosa que tiene un efecto de triángulo pero en el que también observamos a los clientes como una planta los clientes son plantas los clientes son como bonsais saber que todos tenemos talento todos tenéis talento y que todos además tenéis distintas inteligencias y que hace que algunas cosas no las comprendéis tan bien y otras en cambio estéis por encima de quien nos da cuenta todos tenéis inteligencias distintas para descubrir y todos tenemos talento nosotros nos hemos dedicado con un neurocientífico a buscar las inteligencias de nuestro equipo y sabemos algunos que tienen inteligencia visual otros que estésica otros gustativa otros gustativa otros visual poder mirar a los clientes entre copas en una cierta distancia comprender que tenemos que ser discretos saber que tenemos 45 músculos en la cara y que puede haber 5000 expresiones distintas te hacen sentir fascinado sobre lo que nos quiera por descubrir todavía los cocineros pueden comprender una técnica nueva nosotros podemos intentar comprender gestos distintos un silencio da más información que muchas palabras en una sala comprender eso en el restaurante también es algo fascinante y palabras vinculadas a la honestidad a la responsabilidad a la solidaridad al aprendizaje a la tolerancia al respeto la transparencia la transparencia palabras importantes en cualquier relación el mundo del vino también es un punto de partida de la creatividad en el ser de Carroca hay como 16 puntos de partida y uno es el vino aquí hemos hecho ayer los que estuvisteis en la cena visteis unos paisajes de la feria de Lanzarote con un vino de malvasía intentando simular ese comer de un paisaje con los matices aromáticos de una malvasía joven esas notas florales de las notas de manzana esas notas de albaricoque esa nota de fruta blanca fruta verde y floral de la malvasía lanzaroteña cuando es joven presentada como si fueran esa idea de los volcaditos donde están ahí retagados de los alisios las villas también hicimos unas rocas que parecían el efecto mineral para simbolizar la roca de limios de Borja Pérez matices aromáticos de los vinos pueden ser punto de partida para creación de platos y la cocina es generosa me siento afortunado de la cocina de Sedeca Roca y de mis hermanos y del equipo de Joan y Jordi que escuchan el vino hace poco pudimos hacer un atrevimiento casi insultante por la osadía de poder proponer 44 platos nuevos a partir de 44 vinos para una cena una sola variedad pero de matices totalmente distintos porque el suero condiciona condiciones climáticas condicionan estilo de vino condiciona y punto de madurez de la uva condiciona 44 vinos distintos 44 platos una posibilidad de esforzar una idea de superación en la empresa tiene que haber siempre esa idea de superación en vuestra carrera tiene que haber siempre la idea de superación no os podéis conformar el aprendizaje nos acaba en la escuela hay libros tenéis libros pero también pueden haber libros por construir que no haya carencia de sueños ni tampoco de superación distintos puntos de partida de creatividad que nos darían para alargarnos demasiado pero si mostraros este vídeo que tiene que ver con la idea de que hemos ido evolucionando con la cocina hemos ido evolucionando con los procesos técnicos pero también quería enseñar a mi equipo de una manera distinta de una manera vestida de una manera armoniosa de una manera realmente agradable de una manera innovadora y y aquí está mi equipo planteando parámetros tangibles todo aquello que es la repetición ¿sabéis? a veces se dice que la sala es muy rutinaria siempre es lo mismo yo os diría que en la repetición podéis encontrar la belleza porque nunca es igual ¿qué cambia? el cliente su mirada su compañía su condición incluso antropólicamente todos somos distintos y por culturas también los identificamos de manera distinta de manera que todo será distinto tenemos que hacerlo desde esa parte de una cierta insinuación de medir de ser convividos de que si estás limpio seguramente te sientes mejor te absurdo parece ¿verdad? pues la sala es una fiesta intentamos que todos desarrollen su talento de que todos tengan esa capacidad de libertad de que hoy la normalidad tiene que ser la norma en un servicio hoy tenemos que evitar el servilismo tenemos que gestionar la diversidad y no hacer discursos totalitaristas los maestres los responsables los profesores debemos entender la diversidad María y Enrique son camareros pero bailan de cine y aquí intentan reflejar esa parte del movimiento de esa inteligencia psicomotriz de esa inteligencia kinestésica que llevan dentro y que demuestran en el primer baile que hicieron juntos montando la mesa no hubo segunda toma fue una toma y salió bien ellos bailan en el restaurante porque el restaurante es un baile de emociones el metre uno de los tres metres con Melchor y Mariana toca el piano y también da música distinta a cada copa la naturaleza nos observa los árboles que están en el restaurante también participan también la luminosidad la naturaleza la naturaleza está inmersa la belleza de saber cuidar Dalis Omelier especialista ahora en destilación cuida bonsais una metáfora perfecta para poder explicar qué es un cliente y un cliente es un bonsai te quiere muchísimo a mí hay que estar pendiente tiene que sentirte presente y poder observar esa idea en una sala maravillosa que veis que es muy abierta muy orgánica en la que la hora de luz y la temporalidad si es invierno verano va a condicionar absolutamente en todos los momentos Alfonso Alfonso lleva 14 años en casa reflexionando pasando en cada mesa su humanidad su gesto su aprendizaje su experiencia pero también esta idea de sentirte en casa y el baile el baile de emociones es de un pequeño proyecto que está hecho con la variedad cariñera es de la variedad más fresca del primero a la cariñera que tiene intensidad pero a la vez también tiene mucha fruta bien continuamos con la caballa la caballa de Montillado donde aquí necesitamos una perfum cocción la idea es encontrar a los tres hermanos en este plato tenemos con la parte de la perfum cocción a nuestro sommelier a Nusset luego a su lado derecho encontrarán un consomé de las espinas de la caballa con un aire de llevadura representando a Joan a nuestro chef y luego a parados con la mucherita observar una distancia entre copas realmente permite hacer que el cliente encuentre una cierta idea de confianza pero también el equipo cuando grabaron esto tanto Kim como Alex me dijeron no has estado pendiente de que decíamos y como lo decíamos yo no es que tenéis que ser vosotros no lo que yo diga que vosotros tenéis que decir quiero que vosotros seáis y expreséis como sois así será la parte importante así lo va a notar el cliente no quiero postureo quiero normalidad quiero verdad la gente hoy se mueve por verdades hoy la gente siente las verdades en un restaurante voy a envasar todas estas cosas desde la tensión a la emoción al lloro sí sentimientos a flor de piel a veces un jalo a veces está lleno y a veces tiene lágrimas que bello vivirlo y esto puede pasar en cualquier restaurante como decía no hace falta que sea un restaurante con estrellas y el chile el comer el sabor y la emoción lo llevamos dentro esa revolución líquida está también en la gestión de las personas cuidamos al equipo cada martes escuchamos al equipo para ahora vamos a pensar con el equipo hacemos formación al equipo no trabajamos del mediodía hacemos fiesta domingo, lunes martes, mediodía se escucha el equipo tenemos una psicóloga en plantilla para gestionar para cuidar para mimar se reúne con cocineros con camareros con estallías con los hermanos con cocineros los hermanos con camareros los jefes de cocina con los metres los familiares con los metres ahí está Ima Puch con una parte del equipo en estas reuniones transversales esto es revolución esto es revolución humanista esto es poner a las personas en el centro de la empresa gestión conciliación hemos conseguido que se hagan dos turnos de ocho horas en la cocina en alto rendimiento los camareros hacemos nueve horas y media pero estamos ahí estamos ahí en definitiva esa oportunidad de poderos mostrar una realidad que tiene que ver con revolución antes habéis visto destilados si hacemos destilados hemos hecho un aguardiente de plátano un aguardiente de plátano fermentar plátanos y luego destilarlos el trabajo es conjunto el éxito es de todos no solo es de la cocina quien acompaña tiene el peso hoy probablemente más importante antes os decía la gente quiere ser bien dada a comer pero sobre todo un restaurante es una suma de equipo una suma de pequeños factores donde la simplicidad donde el esfuerzo y donde todos vosotros tenéis talento gracias aplausos gracias aplausos Gracias. 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 Alé. Alé. Omar Moreno. Alé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!